¿Cómo están amigos? Gran domingo para todos ustedes, gracias por estar con nosotros en este nuevo video donde tendremos la previa del partido de este domingo en la cancha del Estadio Jalisco entre las chivas visitando a los rojinegros del Atlas una edición más del clásico Tapatío, ojalá no nos decepcione como si quedó mucho a deber el clásico Regio que de 90 minutos realmente solo vimos buenos 20 minutos de partido como siempre invitándoles a que nos acompañen hasta el final de este video y desde luego también invitándoles a que si les gusta este contenido nos dejen sus comentarios, nos dejen su like, se suscriban a este canal y ya suscritos, activen las notificaciones para que reciban una valga, una notificación cuando tengamos contenido nuevo para ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros quédense hasta el final, queda abierta la invitación para platicar sobre el clásico Tapatío de este domingo bueno, un partido como siempre muy esperado el duelo de esta noche en el Estadio Jalisco un duelo que de entrada llega con antecedentes calientitos por lo que se vivió el torneo pasado recordemos aquel partido en el Estadio Acro en donde el encuentro si bien estaba más o menos equilibrado en los primeros minutos comenzaron las expulsiones por parte del cantante Fernando Guerrero una patada de Irán Mier en el rostro en una disputa de balón sobre Julio Furch una pelota dividida Mier va con la pierna arriba y le le pega en el rostro al al delantero Julio Furch le abre por esta zona más o menos se va expulsado después el tema de Cristian Calderón que también se fue expulsado se quedó Chivas con nueve elementos después del tema del penal que llegó a reclamar el chicote a empujar jugadores después de claro también la la celebración por parte del futbolista del capitán Aldo Rocha que justamente días atrás comentaba él que no no fue de ninguna manera provocativo a final de cuentas se quedó con dos jugadores menos y eso le costó mucho a Chivas para poder desarrollar un buen encuentro más allá de que tuvo algún momento de lucidez futbolística pero era muy difícil para los rojiblancos poder competir contra dos jugadores más dentro del terreno de juego eso calienta un poco el partido sin lugar a dudas por otro lado hay que decir también que Guadalajara está encontrando un buen nivel en la parte futbolística de mitad de campo hacia adelante pero si bien es cierto que en los últimos dos partidos no ha recibido gol el equipo sigue siendo vulnerable en la zona baja y eso lo hemos visto a lo largo del torneo parece que si bien es cierto han trabajado en el tema de la concentración en Chivas es importante destacar que este equipo durante tramos importantes sufre desconcentraciones desaciertos y en su momento Atlas se especializó sobre todo en la liguilla pasada siempre buscaba lastimar al rival dentro de los primeros diez minutos que era algo de lo que caracterizó Atlas y que le ayudó por supuesto a seguir trascendiendo dentro del del certamen no no habrá no estará en este partido ya lo comentábamos en otro video Luis Alejandro Olivas no será titular lo hemos hablado durante toda la semana seguramente Antonio Briceño sea el hombre llamado para estar en la saga central y enfrentar este importante compromiso en el resto del once no se esperan muchas variantes salvo un cambio una duda si Sebastián Pérez Buquet será uno de la partida si José Juan Macías estará desde el inicio seguramente veremos a Alexis Vega un hombre que en este tipo de partidos logra inspirarse ha marcado varios goles como ya lo sabemos le ha marcado varios al conjunto rojinegro ya pasó rato también en que en que se encontraba con el gol en los clásicos veremos si hoy logra convertir el último en el estadio Jalisco salió inspirado Alexis Vega ciertamente al servirle a Ángel Saldívar el tanto con el cual se definió uno por ser un partido malísimo también vale la pena recordarlo el último que se disputó en el coloso de la calzada independencia y posteriormente bueno también platicar sobre el equipo rojinegro un equipo que claramente está muy sólido mucho más sólido y con una mejor estructura que lo que presenta actualmente Guadalajara un equipo que aprieta y que sabe morder en todas las zonas del campo que presiona al rival cuando tiene la pelota para para quitársele posteriormente comenzar a desarrollar su juego directo ¿no? acá en Atlas las ausencias que que existen ya las conocemos están a la vista de todos el caso el caso de Diego Barbosa el lateral derecho que sufre de una facitis plantar desde el partido contra Pumas y que es una lesión que lleva su tiempo para poder recuperar además de Emanuel Aguilera que se había lesionado en el primer partido reapareció en un amistoso y se volvió a lesionar de ahí en más prácticamente están los mismos elementos para disputar este encuentro los mismos con los que ha venido jugando prácticamente a lo largo no de este torneo sino desde el anterior ¿no? así que bueno pues vamos a ver seguramente un muy buen partido hay predicción de ver algo distinto ojalá que los dos equipos muestren un poco de de disposición de apertura para poder ver un buen juego y que no ocurra como el como el anterior donde la intensidad solo se dio por espacios anterior lo que si podemos decir es que anteriormente en los últimos clásicos salvo el último en el estadio Jalisco la mayoría han tenido un nivel elevado y considerablemente importante un punto a considerar para ustedes amigos la transmisión de este partido solamente se dará a través de TUDN y a través de aficionados se iba a transmitir por Azteca Deportes pero por unas decisiones que se tomaron en cuanto al tema de programación decidieron no transmitir el partido de este domingo a las 19 horas cancha del estadio Jalisco eso en territorio mexicano va entonces por TUDN y también va por la señal de aficionados en los Estados Unidos también va por TUDN la transmisión no lo no lo olviden 19 horas en el centro a las 20 horario del este a las 5 de la tarde tiempo del pacífico este partido que paraliza la ciudad de Guadalajara en materia futbolística esperemos insisto que podamos ver un encuentro de alta calidad de nivel de entrega de disposición pero sobre todo con goles y con emoción para todos aquellos amigos y sobre todo si van a ir al partido no olviden su fan ID porque si no no van a poder entrar y eso ya ya hemos aclarado ya se ha dicho todos todos debemos todos los que estemos en el estadio debemos llevar nuestro fan ID inclusive los que vamos a ir a chambear así que es importante esa situación y ojalá que sea un partido sin incidentes no habrá barras por cierto no estará la barra 51 tampoco pueden entrar las barras de Chivas por cuestión de reglamentos recientes así que bueno pues no se necesitan tampoco de barras igual para que haya conflictos para que haya incidentes igual igual los aficionados que no no son parte de las barras pues a veces también se involucran en este tipo de temas ojalá y no sea el caso y que veamos un partido en sana convivencia con el rival un abrazo para todos los amigos que pasen un excelente domingo y los invitamos a seguir al pendiente de todo lo que tendremos para ustedes aquí en Fútbol Consejo un abrazo pasen la vida hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.